Cuando naciste, pensé que te enseñaría muchas cosas, pero sucedió todo lo contrario. Me enseñaste vos a mí. Aún nos quedan muchos pasos por dar juntos, y cada decisión será importante. Hoy toca una para el resto de la vida. Protegerte contra el virus que produce el cáncer de Cervix. El amor y las vacunas salvan vidas. ¡Gracias!